Ey, ey, ey Entre cara y sello, paren on, busca la salvación Yo con la Biblia y tu con el gong, respect Dame la Biblia, quédate con el gong que yo no quiero taparme la cara Yo no soy ningún matón, acaso me ve que le he disparado Perdiste la razón, pero bueno ese brillante Rápidamente que se lo canto con razón y dame la cara Tu solo hablas de kill y no sabes ni disimulada Porque hablas de mi si quieres decírmelo tu en mi cara Yo siempre estoy aquí, yo no me llano, escondiendo de la bala Que la bala se busque así, si tu madre te parió Te brindó una educación, te convertiste en matón Y solo veo las de Matarada, no sabes que hacer Pero te puedo ayudar y con la Biblia Quédate mi mano a la iglesia, vamos a dar Ya perdiste tu la fe, ya no sabes que ir a hacer Y no voy a ir que pueda tener toda la gloria y el poder Y para que puedas entender que lo que hacen está bien Y toda palabra que tiene poder la tiene Cristo, tu lo ves Dame la Biblia, quédate con el gong que yo no quiero taparme la cara Yo no soy ningún matón, acaso me ve que le he disparado Perdiste la razón, pero bueno ese brillante Rápidamente que se lo canto con razón y dame la cara Tu solo hablas de kill y no sabes ni disimulada ¿Por qué hablas de mi? Si quieres decírmelo tú en mi cara Yo siempre estoy aquí, yo no me ando escondiendo de la bala Que la bala te busque así, soy brillante Y tu lo sabes que lo que canto es éxito Bueno acabo de llegar y no quiero huirme yo Quiero la Biblia en un revolver, no quiero hacer un matón Y para mañana amanecer en la prisión Eso no está bien, escúchame lo que te quiero ya decir La vida es muy bella porque te quieres morir Yo sé que tu lo sabes, pero no quieres decidir Brillante nuevamente canta aquí Quédate con el gong que yo no quiero taparme la cara Yo no soy ningún matón, acaso me ve que le he disparado Perdiste la razón Pero bueno ese brillante rápidamente que se lo canta con razón Y dame la cara Tu solo hablas de kill y no sabes ni disimulada Porque ya basta en mi si quieres decírmelo tú en mi cara Yo siempre estoy aquí, yo no me ando escondiendo de la bala De la bala te busque así, boom Y tu lo debes de saber Tu sabes que le hablan de puro revolver Los niños más chiquitos que pueden aprender Hablando de locura we ma panza también Again why No sabes ni disimular Si quieres decirme algo no me va a importar Recuerda ese brillante que te pone a sudar En el noventa y ocho te voy a castigar Alguien dame la biblia Quédate con el gong que yo no quiero taparme la cara Yo no soy ningún matón, acaso me ve que le he disparado Perdiste la razón Pero bueno ese brillante rápidamente que se lo canta con razón Y dame la cara Tu solo hablas de kill y no sabes ni disimulara Porque ya hablas de beat y quiero decírmelo tú en mi cara Yo siempre estoy aquí, yo no me ando escondiendo de la bala Que la bala te busque así Gracias por ver el video